Hola de nuevo, continuamos con la medición de la presión interna de las bolas. Desde la última medición, debido al confinamiento, han pasado 30 días y ahora vamos a proceder a la medición de la segunda bola del modelo G-Pro para ver la ganancia de presión que hemos tenido durante estos 30 días. Entonces, cogemos nuestro manómetro y procedemos al pinchado de la bola. Esta bola originalmente tenía una presión interna de 10 PSI a nivel del mar. Lo que significa que en altura puede tener, si estamos a 600 metros, puede tener hasta 12 PSI. Y medimos 1'11'78, con lo cual ha ganado 1'8 PSI. Si comparamos con la bola anterior de la Artengo, que había ganado 2'5 PSI, esta bola parece ser que recupera peor que la Artengo. Y de hecho, nuestra experiencia con ellas así lo muestra. Esta bola la desecho y esta bola que se queda aquí la vamos a dejar dos semanas a presión atmosférica. A ver la pérdida con respecto a la que acabamos de medir y con respecto a su valor de presión original. Nos vemos en el siguiente día.